Esta canción es dedicada a ustedes, de tres jóvenes de Nueva York Con mucho cariño, con mucho respeto y también con orgullo de ser un buen trabajo Y de tener la aceptación de otros latinos, de esta bella planeta, de esta bella mundo ¡Saludos a la vez! ¡Gracias ayer, señor! ¡Gracias ayer! 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 Por ella me desespero y por eso hay más la quiero Te prometo que eres más para que me muera porque yo la quiero La quiero La quiero ¿Quién sabe qué tiempo es ahora? ¡Manos para arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cómo qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Allá atrás! ¡Oh! Como que? Como que? Caliente La quiero La quiero La quiero La quiero Que se vayan Ahí viene Alejandro Suárez A despedir a Juy ¡Tumba! Pero como ustedes Se merecen ¿Quieren más allá arriba? ¿Quieren más por ahí? ¿Por aquí? ¿Por allá? La sabrosita quiere más ¿Por aquí? ¿Por acá? ¿Por aquí? ¿Por acá? ¿Quién más que sí? ¿Por acá?